Chavín es el centro ceremonial del antiguo Perú y mientras se siguen develando más misterios los rituales llenos de misticismo y tradición se realizan dentro del lugar arqueológico de Chavín de noche en Semana Santa buscando atraer a turistas nacionales y extranjeros las autoridades del distrito milenario y la mesa de turismo han programado realizar Chavín de noche aquí los actores realizan rituales como los antiguos chavinos invitarles por esta Semana Santa a que nos visiten a Chavín porque Chavín ofrece nuestro monumento el museo lagunas este cataratas turísticos y comidas típicas y Chavín es muy tranquilo y muy acogedor de esa parte garantizamos como municipalidad distrital de Chavín de Guantar no es uno de los grandes centros de surgimiento y propagación de la cultura ancestral en el continente americano su milenario pasado merece un recorrido de inmediato la magia y el misticismo nos lleva a Chavín de noche el atardecer resplandece las montañas con un matiz especial mientras las luces iluminan el templo arqueológico de piedra de hace tres mil años es un centro de irradiación cuya máxima expresión es el gran templo de Chavín aquí los antiguos hombres del Perú realizaron rituales al agua al igual que hace miles de años esta ceremonia de espiritualidad llena de magia inicia con el sonido de los pututos en el pórtico central del lugar arqueológico con el sonido de los pututos inicia este misticismo en Chavín de noche en el pórtico central del templo arqueológico de Chavín los taitas los jampicamayoc los sacerdotes andinos acompañados de personajes vestidos de felinos y fieros personajes inician la puesta en escena de Chavín de noche espectáculo de danza y música que representa antiguas tradiciones como el pago a la tierra en medio de un ambiente de energía y misticismo el ritual se traslada a la máxima deidad del templo arqueológico el lanzón monolítico aquí los máximos representantes pre incas le rendían culto y reviven la ceremonia de hace tres mil años ingresando por unos angostos laberintos y túneles de piedra mientras el sonido del pututo acompaña el misticismo es un retorno a los orígenes el espectáculo ceremonial Chavín de noche se recreará el 15 y 16 de abril durante semana santa aquí los turistas nacionales y extranjeros participarán en vivo de este misticismo increíble muy muy lindo sí y noche despejada nos tocó también con la luna linda así que vamos a seguir recorriendo sí sí de todas maneras maravilloso un regalo realmente también los visitantes pueden recorrer el museo nacional Chavín observando diversos bienes culturales de fina cerámica las famosas cabezas clavas cuyas esculturas decoraban el templo principal entre las que destaca está el obelisco teyo en su pieza lítica original que sintetiza la concepción religiosa Chavín es recorrido por el museo Chavín puede usted toparse con esta pieza lítica original del obelisco teyo donde usted podrá observar además también las cabezas clavas y otros recintos con la que cuenta este museo de Chavín el moderno museo nacional Chavín cuenta con 14 salas de exposición dentro de las cuales se hayan distribuidas por lo menos 282 piezas arqueológicas de la cultura Chavín en esta semana de recogimiento también vivirá las actividades de semana santa en la parte alta de la montaña en el xayapa los lugareños se significan en vivo la vida pasión y muerte de jesús en semana santa llegan los feligreses del distrito de Chavín hasta las alturas de chayapa precisamente para escenificar en vivo la pasión y muerte de jesús misticismo tradición y cultura viva les espera en chavín de noche así es que tiene más de un motivo para aprovechar este feriado largo por semana santa 9 y 16 minutos vamos a hablar ahora de la tradicional fiesta de la vendimia que regresó por todo lo alto a Lunahuana luego de haber sido suspendida por dos años debido a la pandemia de la COVID-19 veamos Lunahuana es el paraíso de los deportes de aventura tierra de los mejores productores de vinos y piscos de sabrosa gastronomía de gente alegre y acogedora la tradicional